...que enaltece la imagen de Bolivia en el mundo, Fernando Jiménez, connotado artista boliviano que a través de los años ha logrado captar el aprecio y admiración por su talento. Se inicia en 1977 acompañando a grupos y a solistas de gran envergadura. Esto le permitió ampliar sus experiencias y a la vez plasmar cada una de sus vivencias en un trabajo que demuestra la gran capacidad de un artista que enriquece nuestra cultura, haciendo prevalecer la imagen de un país rico en folclore. Fernando Jiménez se perfila como uno de los artistas más destacados de las últimas décadas, logrando realizar junto a otros músicos 30 LPs y como solista 5 más. Ahora presenta su último lanzamiento titulado Clásicos de Bolivia, que resumen los 17 años de su larga trayectoria. Fernando enriquece nuestro arte con un estilo definido en una nueva línea de sonido e interpretación de la Zampuña. Dentro de estas circunstancias y por este prestigio, Discolandia realiza la entrega del disco de oro premiando al talento musical y mérito internacional. Tengo la enorme satisfacción, querido Fernando, de entregarte este humilde trofeo, pero que encierra mucho cariño por parte del escolar de Uri y compañía de entrada y todos los amigos, todo tu público, porque realmente así te admiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!